Traca, traca, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito y lindo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Diego Amuy, soy el director de Beatenis. Y en este video voy a reaccionar a esta noticia a pedido del pueblo tenístico, a pedido de la comunidad. La verdad, no tengo muchas ganas de hacer este video, pero me siento obligado, siento que lo tengo que hacer. Porque me lo pidieron, me lo pide la comunidad. A mí siempre me gusta ser positivo, tirar para adelante, contarles buenas noticias, contarles cosas copadas. Pero ustedes saben que me encuentro ante la obligación, porque se los prometí, duela a quien le duela, le guste a quien le guste. Les prometí que siempre les iba a decir la verdad y siempre les iba a contar lo que yo pensaba realmente. Bueno, me desperté con la noticia de que una noticia muy rara, muy rara, como la de Sinner, muy rara, como la de Sinner. Y los tanos me van a empezar a putear, pero no me importa. No quería volver a este tema, pero el tenis me hace volver al tema. No es culpa mía. Porque digas, Biontech, es la número 2, es la número 1 del mundo. Cuando sucedió esto, o sea, dos números 1 del mundo en hombres y en mujeres que, bueno, han tenido... Ahora les voy a contar la historia, chicos, del jardín. Les voy a contar la historia. Ya se han creído la de Yannick, ahora les voy a contar la historia de Higa. Una nueva historia. Les pido que respiren, que pongan la mente en blanco y se preparen para recibir una historia que puede resultar un poco fantasiosa, un poco paranormal, pero yo sé que ustedes se la van a comer con papas fritas nuevamente. Nuevamente la van a deglutir espectacularmente. Vamos a hacer todos un esfuerzo, chicos, y vamos a crear esta nueva historia, esta explicación de lo que sucedió. Primero tengo que decirles que Higa fue suspendida. Nosotros nos despertamos con la noticia de que Higa-Biontech acepta una suspensión de la ITIA, pero ¡oh! Esa suspensión está casi cumplida. La ITIA estimó que la violación de las normas no fue intencionada por parte de Higa y por eso decidió un mes de sanción que la jugadora ya habría prácticamente cumplido porque estuvo provisionalmente suspendida entre el 12 de septiembre y el 4 de octubre. Yo no sé, voy a tratar de hablar poco y leer mucho y hacer caras. Desde acá, como les digo, no puedo dar una opinión firme, no tengo pruebas, estoy a kilómetros de distancia. Mírenme la cara, si quieren saber qué opino. La ITIA confirma que la tenista polaca Higa-Biontech aceptó una suspensión de un mes. ¿Ella la tiene que aceptar? ¿Tiene que aceptar una suspensión? Después de un control positivo a una sustancia prohibida, la trimetacidina, en una muestra tomada fuera de competición en agosto de 2024. Explicó que se trata de una contaminación de un medicamento. Por eso la ITIA consideró que el grado de falta de la jugadora es el más débil del espectro. Esto es algo parecido a lo vecino, nosotros nos enteramos después de lo que todo sucede. Nos enteramos que Higa dio positivo en un control antidoping de esta sustancia que se llama trimetacidina, pero también nos enteramos que prácticamente ya cumplió la condena. ¿Por qué le dan a Higa la suspensión y a Sinner no? En el caso de Sbiontech, su suspensión fue por trimetacidina, el producto por el que la patinadora rusa Camila Valieva fue suspendida por cuatro años y cuyos efectos dopantes no se conocen en profundidad. La sustancia procedería de unas trazas presentes en la melatonina que tomó por problemas de sueño debido al jet lag, explicó la ITIA. El medicamento en cuestión fue producido y vendido en Polonia. La ITIA estimó que la violación de las normas no fue intencionada y por eso decidió ese mes de sanción, que la tenista ya habría prácticamente cumplido porque estuvo provisionalmente suspendida entre el 12 de septiembre y el 4 de octubre. En esas tres semanas de suspensión provisional no pudo participar en tres torneos de la gira asiática incluyendo dos de categoría WTA 1000, los de Pekín y Wuhan, ambos en China. Solo le quedarían ocho días de suspensión por cumplir, que serían hasta el 4 de diciembre. ¿Ahora? ¿Ahora qué torneo hay de la WTA ahora? ¿Ah, no hay torneo ahora? Ah. Y acá José Morón de Punto de Break en Twitter responde las preguntas que se hace la gente. ¿Se dopó deliberadamente? No. La sustancia llevó a su cuerpo tras tomarse una pastilla de melatonina que estaba contaminada de trimetacidina. Ella toma esto para dormir de manera habitual, pero esa cajita en concreto estaba contaminada. ¿Cómo se contamina un medicamento? Explica José Morón. A través de diferentes maneras. Es muy raro que eso pase en un medicamento general como la melatonina, pero pasa. Un laboratorio estudió la muestra que dio Siontech y tras comprobar los recibos de compra, comprobaron que venía contaminado. ¿Por qué la sancionan? Se pregunta José Morón. La ITIA entiende que hay cierta negligencia en la propia Siontech, ya que la caja de melatonina la obtuvo a través de un medio donde no se podía comprobar 100% su fiabilidad en un fabricante polaco. De ahí que le metan en la menor sanción posible. La suspensión de Siontech fue por trimetacidina, el producto por el que la patinadora rusa Camila Balieva fue suspendida a 4 años y cuyos efectos dopantes no se conocen en profundidad. ¿Por qué le dan solo un mes? A Siontech la salva que la melatonina es considerada un medicamento en Europa. Si hubiese sido un suplemento, la película cambiaba totalmente, ya que en este caso se le podría haber aplicado una sanción mucho mayor. Siendo un medicamento, entienden que esto podría llevar a la polaca a creer que estaba limpio y no comprobar nada antes de tomarlo. ¿Por qué no se ha hecho pública antes la sanción a IGA? La polaca tenía 10 días para apelar desde que conoció el positivo, 12 de septiembre, el día 22 apeló y la ITIA recibió la muestra contaminada el 4 de octubre, levantándole entonces la sanción. Según sus reglas, si un tenista apela dentro de los 10 primeros días, tras conocerse el positivo y esa apelación es admitida, no se conoce a nivel público. ¿Cuándo cumplirás, Biontech, su sanción? Ya estuvo 22 días suspendida del 12 de septiembre al 4 de octubre. Solo le queda cumplir 8 días más, cosa que hará en diciembre, cuando no hay competición. Le quitan algo a IGA solo el dinero que ganó en el torneo de Cincinnati. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Chicos, de Salita de 5, gracias por haber venido al jardín y por escuchar el cuento que les contó nuevamente la maestra. Ahora, deglútanselo con papas fritas, como ustedes quieran, para que no les caiga mal a la panza. Vayan, procésenlo y despiértense mañana pensando que el mundo es Disney. Chau.